Bienvenidos a Brujas Es la iglesia más antigua de Brujas, se construye en el siglo XII, se acaba en el XV, aunque durante las guerras se destruye bastante. Entonces ahora el aspecto interior es muy distinto a lo que hemos visto anteriormente. ¿Qué te parece la decoración actual? Cuando está todo roto hay que reconstruir algo y se reconstruye a la moda que se hacía en esa época. Aparte de eso, hay aquí unas piezas importantes de arte. En el altar hay unos tapices de Bruselas que tienen mucho valor. No son especialistas en tapices, me parecen la madre normal. En el ambulatorio hay una cantidad de obras de arte de pintores secundarios porque lo bueno está todo en el tesoro, que es una sala en la cual no dejan fotografiar ni filmar. Hay que bajarse una app que no funciona. Lo que me ha molestado es que no está nada rotulado, no hay ninguna cartela cuando no sabes bien lo que estás viendo. Y como la aplicación, que es la que te lo explica, no la puedes bajar, no funciona. Pues sí, ves unos cuadros preciosos de primitivos flamencos pero no sabes. Además también hay unas tumbas medievales que también se les da mucha importancia. Esas son las odas apucrales, metálicas, que son muy chulas y muy raras de ver. He visto poquitas en España. Además de que entra menos luz. No es tan luminoso como las anteriores. Y está pintado en un color crema. Estamos en la principal plaza de brujas. Se llama, como todas, la de Grotermark. Y aquí se concentra la mayoría del poder político que tiene la ciudad. Aquí detrás está esta torre magnífica. 366 escalones. Mañana subiremos. Luego, aquí detrás tenemos lo que es el poder provincial. Lo que mola es que es una plaza totalmente conservada de la época. Es decir, hay alguna casa pegote, pero en general todo el conjunto es un museo al lado libre espectacular. Es muy homogéneo. Hasta ahora no hemos visto mucho turismo. Aquí hay un montón. Ya sería ya lo más parecido a una ciudad de las turísticas tipo de Venecia. Por eso hay tanto turismo y más cachembeo. La música de Venecia. Rápido a la rata. Rápido a la barra. Rápido a la HUDción. Venecia recuperación. Arras. Espectacular, o sea, están muy buenas, son de las típicas que están tan bien hechas que cuando te las comes sale la carne y se queda el hueso, muy poco resto, o sea, está buenísima. Y la salsa, buenísima, es repetido, imagínate, está muy bien. Pues la cerveza aquí cabra un medio litro o algo así, hacía tiempo que no comía, no bebía medio litro de cerveza, muy bien. Para compensar he pedido pollo que estaba espectacular, además es que aquí todo va con mucha salsa, y la mía era de champiñones para el pollo, pero luego hay una salsa de mantequilla con cosas, que está muy buena, una salsa de barbacoa estándar, muy buena, y luego con un sano ahumado espectacular. Y luego hay otra salsa de barbacoa picante, que es impresionante, es que hasta los quitos secos que te ponen están muy buenos. Y en general hay mucha comida, hay una burra de comida, está toda muy sabrosa y sorprendente. Pues el local la verdad es que es muy vintage, o sea, todo lo que son muebles, decoración y tal, es tipo años 30. Hay incluso una radio antigua en el baño, y la música pues también acompaña esto, la música de años 30 no llega nada a años 40. La verdad estoy como en casa, o sea, estoy genial. Y además hemos hecho la reserva con la promoción del tenedor, y nos tienen que descontar un 40%, cosa que no en cuenta, que pues pedí costillas infinitas, imagínate, estaba muy buena, muy buena. Nuestra opción de alojamiento es este pequeño hotel, ubicado en el centro histórico. La habitación es espaciosa, de estilo clásico y el desayuno muy completo y bueno. Aunque su origen es románico, parte queda muy poco, ya que ha sido destruida. Pero lo que vemos ahora es de Medias, del XIX. Claro, se hizo como en esa época, se estiraba a hacer las reconstrucciones, mucho color hinches. Todos los días la reliquia de la Santa Sangre se muestra en la Basílica Superior. Pero el verdadero tesoro es la Basílica Inferior, la de San Basilio, que es la única iglesia románica completamente conservada en Flandes Occidental. Es un templo del siglo XII, que fue completamente destruido durante la revolución francesa. No son cuernos, como te has dicho, son tocados, ni siquiera peinados. La estructura ahí es lo que se llevaba en aquella época. Esta es Margarita Van Eyck, es la esposa del pintor Jan Van Eyck, la pinta cuando tenía 33 años. Y el dato curioso es que cuando Jan Van Eyck muere, ella sigue con el taller de su marido. Ella no pinta, ella administra. Es que son detalles muy pequeñitos, porque este cuadro iba a estar en una capilla monstruya, o sea, no se iba a ver de cerca, pero es que esos detalles de reflejarse las columnas en el escudo que lleva a la espalda de San Jorge, reflejarse la imagen de la Virgen en la armadura pulida, el pliegue de las telas, le está presentando a la Virgen de San Jorge, el de la armadura, y enfrente de él tiene a San Donato, que era el patrón de la catedral que había en aquella época, que ahora no existe. Está hecho en dos paneles, ¿vale? Uno, se ve un señor que va con una túnica roja, eso es un juez, que acepta sobornos. Y en esta primera imagen lo ven como el rey Cambises lo acusa. En el segundo cuerpo de la obra se ve como castigo a la corrupción. Lo bueno es que con la piel que le están quitando a este señor, su hijo heredará el puesto de juez y la silla en la que se sentará estará tapizada con la piel de su padre como advertencia. Hay tradiciones que deberían volver a recuperarse, me parece a mí, esta es una. Soy lemador, me ha quedado en el palma de ella. Estamos ahora en la iglesia de Nuestra Señora. Es una iglesia gótica, seguramente está la de la que no está construida, no está pintarranjeada como la que hemos visto antes. Está de blanco y conserva piezas originales. Por ejemplo, pensamos que por el color de la piedra, el trifólogo que está arriba, pues eso es más antiguo. La gris. Y en general la estructura, pues, es una estructura gótica perfecta. Y aquí lo que se da importancia es al museo. El museo que hay, pues, como todas las iglesias, pues, tiene sus cuadros, su riqueza artística. Y además aquí es porque hay una escultura de Miguel Ángel, que es la única escultura de Miguel Ángel fuera de Italia. Y claro, pues, como Miguel Ángel está endiosado, pues, se le da esa repercusión mediática. Que es bonita, es espectacular. Pero, claro, pagar un museo para ver eso, es un atrapa turistas. Correcto. Entonces. ¡Gracias! Como vamos cortos de tiempo, porque aquí todo cierran a las 5, entonces hay que hacer una comida rápida, en plan de pizza, que no es, es más de un pan pizza, y refresco a 6 euros, y ale, seguimos, noche de cultura en México, brujada. Empezar por el Museo del Historium de Brujas es una buena idea, porque explica la historia de la ciudad en su contexto. Hasta el siglo XV, pues Brujas fue la ciudad más importante del norte de Europa, debido a que tenía una gran actividad comercial, y eso le reportaba muchos ingresos, y con el dinero y dinero y todo lo demás. Por eso en esa época se crea tanta pintura, y es cuando la ciudad se expande a nivel urbanístico. Curiosamente, poco más tarde, lo que es esa vía comercial que entra por el puerto, se colapsa y acolmata, la actividad se iría hacia el puerto de Amberes, en detrimento de Brujas, y ahora la ciudad cae en una crisis. En el siglo XIX incluso llega a ser la ciudad más pobre de Europa. No será hasta que se empieza a retomar la actividad turística cuando se recupera, ya que debido a que quedó casi deshabitada la ciudad, el casco urbano quedó intacto, y eso es lo que ahora podemos ver, y ha permitido que haya, que sea tan turística y tan visitada. Y luego se sale a esta magnífica terraza que da la plaza. La verdad es que está espectacular. Como curiosidad decir que originales del siglo XV en esta plaza está lo que es el campanario, Belfort, y estas dos casas. ¿Ves? El resto, ¿vale? Son posteriores que corresponderían a esta casa de aquí. Fijáis, estas son muy parecidas, ¿eh? Nadie diría que no son de siglo XV. El museo tiene aromas, que se puede recordar, como este, que es aroma a bragas, también. Esto es como hasta ahora. Y así es como estaba en el siglo XV. Estamos ahora en la sede del poder local. No está en la plaza del mercado, sino en la plaza del burro. Aquí está el ayuntamiento, tal cual como casi, como era en el siglo XV. De hecho, su fachada se mantiene casi intacta. Y luego dentro, estamos ahora en su magnífica sala gótica. Ahora es neogótica, porque todo se reconstruye. Muy dorada, con los flores muy brillantes, que aquí tienen tanto los lugares, los principales, como es el lugar donde se casan las burgenses y las burgenses. La visita se complementa con otro edificio anexo de estilo renacentista. En esta sala hay, sobre todo, retratos de los reyes de la Casa de Austria. Carlos V, en la talla de la chimenea. Felipe II, III y IV, Carlos II, así como Isabel Clara Eugenia, hija de Felipe II, que fue gobernadora de los Países Bajos. No se ha guardado el ámbito de los Países Bajos. El Centro de los Países Bajos es como Isabel César. Música Yo es que soy más tradicional y prefiero hacerlo bicho a bicho ¿Cómo están? Muy buenos, los míos son con mantequilla de ajo y la verdad es que están buenísimos Me esperaba que fueran más sosos, no sé, pero tienen mucho sabor, está muy bueno Oye, después de estar un buen rato pelándolos, se quedan así Esa sería la versión mejillones de señores Claro, hay muchísimos, es una pasada Yo me los he pedido con jengibre y tengo sabor también picante, están brutales, súper buenos Bueno, pues hemos cenado súper bien, al menos yo, súper bien Mucha cantidad, es que ya se me ha quitado frío con todo el picante que me he metido Y además una, o el postre, ay que bueno Un brûlée, brûlée de verdad Espectacular Como ya veis, hambre y sed nunca pasamos en estos viajes ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a visitar la torre campanario de la ciudad, el Belfort Es un espatimono de la humanidad, así como todas las torres campanario del norte de Francia y de Bélgica Esta, en particular, es una de las tres torres emblemáticas que se puede ver en el skyline de la ciudad La altura son 83 metros y bueno, hay que subir 366 escalones O sea que, pero en cada tramo se va explicando pues partes, historia y funcionalidades de esta torre campanario Toda la cultura del carrillón belga es espatimono de la humanidad Y aquí se explica la evolución desde cuando la funcionalidad era del campanario Para tener clara cual eran las horas del día, hasta su función como torre de avisos Y ahora pues bueno, el carrillon es, permite casi, cuando toca, cuando suena la hora Prácticamente es casi como un mini concierto Y bueno, es peculiar Bueno, estoy como a la mitad, me queda un montón de escalones La verdad es que siempre sonante toda la maquinaria que hay aquí para que funcione el reloj y el carrillón ¡A ! ¡Gracias! Este sigue en funcionamiento, es decir, que aquí hay todavía vecinas que lo habitan, por eso este sí que se cierra, tiene un horario, abre a las 6 y media de la mañana y cierra a las 6 y media de la tarde. Bueno, en comparación con los otros me gusta más, por ejemplo, el de Lovaina, es más tipo viaje en el tiempo. Este hay que tener en cuenta que sigue habitado, por tanto, las casas y tal están, digamos que no son tan antiguas, están más modernizadas, pero aún así tiene ese puntito de pueblecito barroco. Así que sí, el sitio es muy bonito y eso, da mucha paz. Cuando cierro las puertas y no hay nadie que solo se diga lo que es el rumor del viento y las hojas y los pájaros y tal, debe ser espectacular estar un ratito ahí dentro. En la iglesia hemos visto que había como media opción de monjas, no hay más. Por tanto, suponemos que todo el conjunto está sobre todo habitado por mujeres seglares, las reguinas. Pues hemos hecho una compra muy golosa. Se trata de que, bueno, como ya sabéis, estamos en el país del chocolate y ahí vimos precios y había sitio donde pagabas hasta 2 euros por un bombón. Ahora hemos visto un sitio que tenía especificado de calidad, como un sitio artesano de especazón de chocolate y aquí nos ha costado 18 bombones 11 euros. O sea, ha sido baratísimo. Este es el bombón México. Se supone que es de chocolate negro cubierto con chocolate negro. Vamos a ver qué tal. Está malísimo. La ceba o más negro. Muy bueno. Muy bueno. Y ahora vamos a probar esta guarrada. ¿Quién sé? Nubes recubiertas de chocolate. Esto lo compraba yo de pequeño en el kiosco y me ha hecho una ilusión tremenda volver a verlo. Yo esto no lo he probado nunca. Está bonito. O sea, ¿qué tal? ¿No está mal? Mi infancia. Espectacular. Con esto ya nos vamos a despedir de brujas. Con esto. Y nada, es eso. Es para... No es grande para visitar. Tiene mucho que ver, mucho que patear. Y la verdad es que sí. Que me ha encantado. Hasta ahora ha sido la ciudad que más me ha gustado. Y sí que es verdad que tiene un embrujo. Despedir. Hasta la próxima. Continúa con CocheCultur México. Continuamos. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.